Para continuar con la inmunización en el Valle, más de 249.000 vacunas llegaron al departamento. Para continuar con el plan de inmunización contra el COVID-19. La Secretaría Departamental de Salud confirmó la llegada de más de 249.000 vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y AstraZeneca, que permitirán avanzar en la aplicación de primeras y segundas dosis en todo el departamento. Acaban de llegar 249.000 dosis de vacuna Pfizer y AstraZeneca, primeras dosis y segundas dosis, y se están distribuyendo ahorita en las horas de la mañana para que en la tarde haya vacunas disponibles. Tenemos un número muy importante de AstraZeneca de primera dosis, 108.000, tenemos 48.000 de Pfizer de primera dosis y tenemos 98.000 para segundas dosis. Tiene el departamento 249.000 dosis adicionales. Para la próxima semana llegaría más dosis de Sinovac al país para su posterior distribución en los departamentos, incluido el Valle del Cauca. Durante este fin de semana hubo una leve disminución en las cifras de inmunización debido a que el personal de vacunación tuvo un descanso. El fin de semana hubo vacuna, lo que tuvimos fueron muchos municipios que tomaron el puente de descanso. Las personas de vacunación llevan un ejercicio muy fuerte de trabajo permanente siete días de la semana y pidieron unos días para descansar. Estábamos terminando con la segunda dosis que teníamos y estábamos esperando esta nueva entrega que llegó y que se está distribuyendo en la mañana de hoy. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.